Martín, formas parte de la campaña electoral del señor Luis Castañeda Alonso a la presidencia de la república, que opinas de estos audios que se supone que te involucran, que dicen que Carmen Rosa de Acuña ha pagado para que la incluyan en la plancha presidencial. Tengo entendido, según las informaciones, que estos audios es de una conversación privada totalmente al margen del Partido Solidaridad Nacional, que no han participado absolutamente en nada. Entonces, es una conversación privada, como te digo, de gente allegada a la señora esta, pero que no ha participado absolutamente nadie de Solidaridad Nacional, nadie, absolutamente. Y yo, particularmente, no la conozco a esta señora, no la conozco. Nunca he hablado con ella. Solamente la vi el día de la presentación de la plancha, la vi a esta señora, pero nunca he hablado con ella. Nunca me he reunido con ella. Absolutamente, jamás he hablado con ella. Dime, Martín, ¿qué opinas? La campaña electoral ya se inició, ya Toledo lanzó su candidatura, todos ya tienen sus planchas. ¿Cómo va la candidatura del señor Castañeda Alonso? Bueno, mira, la candidatura de Lucho Castañeda va muy bien y va el número uno en las encuestas y es justamente por eso que se ha desatado pues esta campaña sucia, inmunda, ¿no? Nosotros, mira, nosotros estamos en una campaña limpia, una campaña de propuestas, una campaña de puerta a puerta, si se quiere, de caminar, de caminar con la gente y jamás estamos en el insulto, en la diatriba y mucho menos pues en una, metido pues en este lodo, ¿no? En este lodo que es solamente propio de los cerdos, ¿no? Claro, a diferencia, por ejemplo, bueno, creo que en esta campaña no hay mucha diferencia porque en la campaña para las municipalidades, los ayuntamientos en Perú, por ejemplo, ya salieron muchos audios que incriminaban a Luz de Flores, había una guerra, una guerra sucia total. Yo creo que esta campaña electoral a las presidenciales pues no se va a quedar al margen, ¿no? Porque ya veo que ya empezaron las baterías, ¿no? Sí, 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 como en toda campaña se inician pues la difamación, la diatriba, la calumnia, la guerra sucia, nosotros estamos preparados para ello, sabemos a qué nos hemos metido y vamos a responder pues con propuestas, ¿no? Con propuestas, ¿no? Con calumnias y con insultos, ¿no? Sabemos que estas inclusive grabaciones clandestinas son ilegales, pero acá pues tú sabes que no pasa nada, ¿no? Sigue nomás y seguramente pues este es parte, es parte pues de esta campaña sucia, ¿no? Claro, dime, a propósito de las encuestas, por ejemplo, hay muchas encuestadoras, incluso hasta encuestas, hasta los periódicos hacen encuestas, en... Bueno, está clarísimo que esto es diarios, Perú 21, el trome, el comercio, eh... Canales de televisión también, creo. No, todo este grupo empresarial del comercio, incluyendo el Canal 4 y el Canal N, están apoyando pues abiertamente al señor Alejandro Toledo, y eso está bien pues que lo apoyen, ¿no? Pero no, eso no significa pues que estén haciendo esta guerra pues inmunda contra los otros candidatos. Dime, eh... el señor Castañeda va a potenciar el voto en el extranjero, o va a viajar en alguna ocasión? Sí, tenemos previsto, tenemos previsto, este... viajar, porque tú sabes que en el extranjero hay pues una cantidad muy importante de votos y nosotros queremos captarlo, pues, difundir el mensaje de solidaridad para que la gente esté convencida, pues, y vote por Luis Castañeda del Ocio, porque yo creo que es la mejor opción, es la mejor propuesta. Lucho Castañeda tiene una trayectoria de vida exitosa por todas las empresas públicas, donde ha pasado con más de 25 años de experiencia, que ha trabajado pues en el MAP, ha trabajado en el Seguro Social, dejando una institución prestigiosa a nivel internacional, inclusive en la municipalidad de Lima, donde se han hecho obras, no solamente infraestructuras, sino obras sociales, ha velado por la salud, en fin, todo eso la gente lo ve muy bien y quiere que eso que ha hecho en Lima lo replique en todo el país. Para finalizar, Martín, aquí en Madrid entrevistamos a la actual ya alcaldesa electa de Lima, Susana Villarán, y ya en la entrevista aseguró de que sí o sí investigaría Castañeda del Ocio, investigarían prácticamente su gestión, ¿qué opinas al respecto? Me parece muy bien, me parece muy bien que se investigue todo lo que quiera, me parece muy bien, están los órganos también autorizados para ello, que son las contralorías, las inspectorías, todos los órganos de control, que es un montón, o sea, y que además ya se han auditado y se han investigado hasta la sociedad, pero quiere seguir investigando, me parece muy bien que lo haga, que lo investigue, me parece muy bien, nosotros estamos con, no solamente con la conciencia limpia, sino con las manos limpias, con la mente limpia, en todo, en todo, así es que me parece muy bien, me parece muy bien que lo hagan, que se investigue, porque no van a encontrar absolutamente nada, porque es una gestión limpia y transparente, Castañeda del Ocio es una persona decente, honorable, transparente y honrado, o sea que me parece muy bien. Pues nada, Martín, muchas gracias por atendernos y para cualquier consulta ya te estaremos llamando. Ok, con el mayor de los gustos, Paul, un saludo a ti, un saludo a toda la comunidad peruana de Madrid, pero no solamente de Madrid, sino de Europa y del mundo, porque yo tengo entendido que tu programa se ve a través de la internet en el mundo entero. Sí, pues nada Martín, muchas gracias. Martín, eh...